Aguas, eh Nosperadores y Consperadores, estamos en la calle de Moneda y ¿sabías qué? Este lugar que está atrás de nosotros fue la primera sede de la primera real y pontificia universidad de México en América Latina Que no tiene respuesta a lo que es la UNAM Exactamente Pero también aquí fue la sede En donde pasabas tus exámenes echándote un drink Exactamente, la cantina del nivel que ya desapareció más o menos en el 2016 Mira, después de combinar el alcohol con el estudio, pues no se da ¿Cómo no? Luego sí pasaron los exámenes Síganos en nuestro canal, activen la campanita Nos vemos en la próxima Aguas, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!